Radio TV.mx presenta Hola amigas, me encanta saludarlos en este miércoles, miércoles para mujeres divinas, para que tengamos una guía, pues hoy vamos a hacer un trabajo especial para ustedes, va a ser oráculo, oráculo con las maravillosas runas de Gina. Hola Gina, ¿cómo estás? Hola Leti, ¿cómo estás? Pues aquí atendiendo a las chicas que te están escribiendo, subí un video para que nos mandaran sus preguntas, uno de sus videos en vivo, primera vez que incursioné en él, entonces me estaba medio nerviosona, pero mira hasta la revol está en mis mejillas, en el alto puse mi video, un alto eterno aquí en su gente, puse mi video y en 20 minutos hice la convocatoria y ya están llegando las preguntas. Qué bueno, nosotros también aquí tenemos preguntas de las que se pasaron el día de ayer, pues es muy padre poder trabajar de la mano con ustedes porque esa es nuestra misión, ir de la mano, ir acompañando, porque pues no solo sanas tú, también sanamos nosotros, cada una de sus preguntas también en lo personal, en mi interior remueve algo que dice, ay, esto ya lo trabajé o esto no lo trabajé, y pues con nuestra experiencia y con la experiencia que ustedes nos aportan, pues esto se vuelve una relación amorosa para sanar. Así es, y este pues ya ves que te venía contando en el camino que venían pensando, híjole, esta banqueta está muy chueca, a ver si no me caigo y que azoto, pero ya Leti. Aquí está el poder. Aquí está el poder para que vean que también manifiesto hasta las caídas. Sí. Pero afortunadamente Leti trae su su kit y ya me puse. Su kit. La banda no me pasó nada porque gracias a los vecinos de esta bella colonia condesa, las banquetitas están muy. Muy lícitas. Está muy lícita, entonces, aunque se me resbaló el pie, pero caí con mi manita así y todo, todo en orden. Y ya, con las pócimas mágicas. Con las pócimas mágicas, todo en orden. Además huele el estudio muy rico. Huele. A la banda. Ahorita nos vamos a relajar, huele bien rico. Muy bien. Huele, este, huele muy rico. Así es. Pues, no sé si quieres que empecemos porque ves que luego no nos da tiempo de contestar todas. Sí, aquí, aquí veo, este, aquí veo ya las preguntas. Ajá. Entonces, pues, si quieres, vamos, este, una tú y una yo de las que. Ajá. De las que nos están mandando las chicas. Claro que sí. Ajá. Tú dime, por favor. Empiece, empiece. Ah, bueno. Mira, tengo a Erick Castro, ajá, que nos está preguntando. Sobre la relación, sobre una relación. Ajá. Ok. Amorosa, cómo, cómo le va sobre esta relación. Ok. Ok. Entonces, vamos a ver. Ajá. Así, me gusta hacer. Ajá. Mientras yo les platico que traigo dos oráculos, Gina va a responder con las runas y yo voy a responder con el oráculo del arcángel Miguel, pero también les traigo, pues, aquí seguimos en febrero, mes del amor, ¿no? Entonces, les traigo un apapacho para su niño interior con un oráculo muy, muy, muy lindo, uno, un, un oráculo de niños para nuestro niño interior. Es muy bonito, además, el formato del tamaño. Es, es de querubines. Yo luego voy a traerles, recién incursionó en un oráculo de animales de poder. Ajá. No lo traje porque apenas estoy, estoy, este, estudiándolo, pero está buenísimo porque son tiradas, este, no de destino, ya sabemos que las tiradas de destino, no, sino tiradas desde el nivel espiritual. Están muy bonitas, muy, muy bonitas. Entonces, este es un apapacho para su niño interior. Pues, mire, le contestamos a Eri. Eri, no temas, date la oportunidad de comunicarte con este chico, de fluir con tus emociones. Aquí veo que tienes un tema de que, bueno, nos pasa a muchas y a muchos, ¿no? Ya vamos, ya cuando tenemos, pues, ciertas horas de vuelo, vamos a decir, nos quedamos como escamadones, ¿no, Leti? Así es. No solo escamadones, también nos volvemos más exigentes, ¿no? Sí, y aquí yo veo que, que, que la chica que nos pregunta, Eri, pues, sí, va con ciertas reticencias a la relación. Quizá por eso pregunta, ¿no? Porque dice, a ver, a ver si voy sobre seguro. Recuerda, Eri, que cualquier relación nos aporta cosas importantes en la vida. Ve sin miedo, ve con confianza. Seguramente este chico que ahora se ha acercado a ti es un gran maestro. Así es. Y el arcángel, eh, Miguel te dice, bueno, si tu problema es tener esa, eh, ese miedo de cómo, qué va a pasar en tu hogar, aquí te dice que tu hogar está totalmente protegido, incluyendo tus finanzas. Entonces, no te preocupes, todo va a estar bien. Y que los ángeles del romance, mira qué bonito salió. Los ángeles del romance te están ayudando, estás totalmente apapachada, rodeada de querubines, y te dice que, pues, ya es tiempo de que te atrevas a decir hola. O sea, sí, atrévete, porque es, es la mejor manera de, de sentir esa vibración, y que Dios está a cargo. Esto quiere decir que todo está resuelto, lo único que necesitas es decidirte, vivir ese paso, y el apapacho para tu niño interior es, ay, Dios, me salieron puros comerciales. Aquí está. Aquí está. Que eres especial. Tú eres una persona que cuando decide transformarse, lo va a lograr. Mira, está llena, la niña llena de maripositas, viendo cómo puede resolver su vida. Entonces, date ese apapacho y darte la oportunidad de amar. Pues muy bien, ¿qué otra pregunta tenemos, Leti? Ahora te toca a ti. Aquí está Marta Vargas, que dice, hola, Leti, quiero saber si mi economía saldrá a flote en este semestre. Uy, me sale constantemente la necesidad de confiar en que estamos protegidos. También me vuelve a salir aquí. Y no es que la economía tenga que salir a flote. Es que quizá haya que buscar nuevas formas de, de encontrar, eh, eh, la fuerza y la fortaleza para generar abundancia. Aquí observo que ya se han anquilosado las maneras de, de, de encontrar la abundancia. Y hay una necesidad de nuestra consultante de ser creativa, cambiar la transformación. Lo que era ya no puede ser más. Y esta es una gran oportunidad para ser creativa y generar abundancia en otra forma. Si hay nuevas ideas, hay una nueva vida y por ende las cosas van a fluir de manera mejor. Aquí ya hay muchos obstáculos. Búscale como por otro lado, querida amiga. Como por otro lado. Y, este, aquí nos dice el arcángel Miguel que tu intuición es real y confiable. Eso quiere decir que, bueno, que escucha tu corazón y tu corazón te va a llevar a estructuras nuevas. Porque esta elevación de conciencia que estamos viviendo, este, pues, como planeta, como tierra, como seres humanos, también nos lleva a nuevas posibilidades. Así es. Ya no es la estructura como antes que tenías que empezar de, este, pues, no sé, en, 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 en un nivel muy bajo de la empresa. Y iba subiendo la escala y hasta que, bueno, se muriera el director, tú podías ser director. Y eso sí, sí, sí podías ser director. Así es. Entonces, ya no es así. Ahora hay muchas alternativas y, pero, lo importante es que tú sigas tu corazón. Por otro lado, te dice que viene un resultado muy favorable para tu economía. Está el arcángel Miguel con una super balanza llenándote de estrellas. Entonces, lo único que tienes que buscar es que sea justo y perfecto para en donde tú te sientas bien. Y tus seres queridos están a salvo. O sea, tú no te preocupes si va a estar todo cubierto y el apapacho para tu niño interior es tus ángeles están siempre contigo. Entonces, no lo dudes. Está siendo acariciado, está siendo mimado por tus ángeles. Solo hay que creer y confiar. Creer y confiar. Eso es hermosísimo, Leti. Ahora vamos con otra pregunta de las que me enviaron aquí las chicas. Tenemos a Pau. Pau nos está preguntando si será posible embarazarse de nuevo. Muy bien. También es crear. Claro, todo lo que tiene que ver con crear viene de nuestros órganos sexuales. Ya lo hemos visto en algunos otros programas todo esto. Y con esto les invitamos a buscar nuestros programas en el sitio de Mujeres Divinas. Hay un micrositio donde ya subieron todos los programas y ahí, pues ahí con el título se van dando cuenta más o menos de qué hablamos. Y si no, pues échenselos todos. Si se pueden echar una serie, pues échense la serie de Mujeres Divinas y vuélvanse una mujer divina. Ayer subí el programa en el que hablamos de Hoponopono porque constantemente estamos convocando cadenas de Hoponopono. Y si es importante que las personas conozcan esta técnica tan en aparece tan sencilla, pero tan profunda. Ajá. Muy bien. Mira, Pau, ahorita estás en una etapa en la que tienes que cerrar ciclos. Tienes que transitar el viaje de lo que implica el duelo que estás llevando. Sin embargo, nada implica que no puedas lograr tus sueños. Vive el duelo, cierra el ciclo. Si es posible, acompáñate de un terapeuta, de un psicólogo, de un profesional para que logres cerrar este ciclo de manera eficaz y después puedas desplegar todos tus dones a la creatividad. Recuerda que para poder crear, para poder renacer, hay que morir primero. Y esa muerte implica vivir este duelo de manera intensa. Ok, cuando hay dolor es porque hay un contacto obligado y para poder soltar este contacto obligado es necesario vivir ese duelo. Y fíjate, los ángeles te dicen lo mismo, pero de manera diferente. Porque te dice que bueno, que rezar te va a ayudar a esta situación porque sí es importante que tú tengas la intervención divina, pero la intervención de tu ser divino, de tu ser interior, donde te puedas perdonar, puedas eliminar todos esos obstáculos dentro de los cuales existe una culpa. También, y pide tu milagro que va a ser concedido. Y por otro lado te dice, deslígate de la situación. Ya deja de preocuparte, deja de tener esa tensión con relación a si vas a poder volver a ser mamá y también con relación a si tu pareja se va a quedar contigo. Aquí te dice que tu pareja te ama profundamente y que no, el que no tengas ahorita el hijo no está influyendo en tu relación de pareja. Lo que tienes que hacer es ya soltar esa preocupación, dejársela al universo, porque es como, la preocupación es como si tuvieras cerrada la fábrica. Una vez que sueltes la preocupación, la fábrica va a echar a andar y seguramente vas a poder conceder a tu vida ese milagro de tener un nuevo bebé. Exactamente, tener un bebé es poner el fuego a andar, el fuego de la transformación. Y de pronto tenemos ocupado ese fuego en otras cosas y no en lo que tiene que ser. Y mira, aquí el apapacho de Los Ángeles Querubines te dice, compartir hace que todo sea más divertido. Gracias por compartir tu experiencia por nosotros y date la oportunidad de divertirte más. Aquí está una niña hermosa, este, llevándole una casita a unos pajaritos. Ay, mira, qué bonito. Todo está muy bien aspectado, Pau. Tú no te preocupes, mejor ocúpate, cierra el ciclo, vive el duelo que estás viviendo y a seguir creando. ¿A quién más tenemos, Leti? Mira, aquí es Lilia J. Rincón y Celeti. Yo quiero saber si voy a poder salir de todas mis deudas económicas. Este año como que la economía es un poquito la preocupación de nuestras, este... Pero fíjate que esa toda... Yo ayer estaba atacada de risa porque fui a entregar todo lo que juntamos en la magna reunión a la Casa Margarita. Entonces hay un niño divino, Elías, que tiene cuatro años, entonces él le decía, bueno, ¿y qué es lo que te... qué es lo que quisieras? Y que me dice, taclear a Donald Trump. Ah, pero bueno, es como el símbolo de... es como el símbolo de lo que no queremos en nuestra vida. No lo queremos. Sin embargo, es eso, solo un símbolo. Es solo un símbolo y como tal lo podemos cambiar. No lo podemos cambiar. Sí, lo podemos cambiar. Pero a mí me causó mucha gracia porque digo, bueno, ¿hasta qué edad ya los niños están recibiendo ese mensaje? Bueno, está recibiendo mucha nutrición de nuestra parte, hay que quitarle la nutrición. Muy, muy, muy bien. Es para Elidia. Es, ajá. El tema es el miedo que hay, hay un miedo a deudas contraídas, hay un miedo a que haya una pérdida. Hay muchísimo miedo a la carencia, pero recuerda que el miedo atrae más de lo mismo. Entonces la sugerencia es primero que decretes hacia lo positivo. Decretar no sirve si por un lado estoy diciendo, quiero dinero, quiero dinero, o tengo dinero, tengo dinero, tengo abundancia, tengo abundancia. Y por otro lado siento el miedo aquí en la panzota. Así es. No, 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 no. Hay que trabajar directamente en todos los miedos que tú tengas. Puedes hacer, por ejemplo, escribirlos para que los hagas conscientes. Y poco a poco irte deshaciendo durante nueve días de uno. Los puedes quemar, los puedes decir, bueno, aquí está este miedo, lo asumo, lo acepto, para que el cuerpo lo integre y poco a poco lo puedas ir soltando. Puedes también ir a alguna terapia, algún taller, entre los mucha oferta que existe para soltar. Y ya a partir de ahí enfocarte en lo que sí quieres, porque le estás entregando demasiada energía a lo que no quieres. Y pues si lo crees, lo creas. Efectivamente. Y el arcángel Miguel te dice, justo lo que te acaban de decir, es momento de abandonar esta mala situación. Es una situación malsana y enfócate en lo que sí quieres. Por favor, escucha mis respuestas a través de tu corazón. Por otro lado, que hay un resultado favorable. O sea, en el momento en que tú creas que puedes resolverlo, lo vas a poder resolver. No te preguntes cómo, eso déjaselo al universo. El universo en el momento en que tú estés decidida te va a poner las opciones para que tú elijas aquella que es para tu bien mayor. Y por otro lado, pues la persona en cuestión es confiable. Esto nos habla de que si te están ofreciendo un nuevo trabajo, o a lo mejor te están ofreciendo una oportunidad de negocio y tienes dudas en relación a la persona que está hablando contigo, pues la persona en cuestión es confiable. Quiere decir que solo personas dignas se van a acercar a ti a partir de este momento. Y el apapacho para tu alma es, exprésate y di la verdad. Pues, ¿tienes otra? Muy bien. Tengo una para Carmen Zúñiga que nos dice, si se va a ejecutar este año un cambio de residencia y que tiene que aprender de su relación de pareja. Ok. Bueno, la voy a preguntar primero el cambio de residencia. La runa Eguas está saliendo a cada rato. Lo que me habla de que los ancestros nos están mandando su protección. Eso está. Ok. Bueno, para poder efectuar un cambio de residencia, mi querida Carmen, lo importante es que tú quieras hacer el cambio de residencia. Pregúntate, pregúntale a tu pensamiento, a tu corazón y a tu voluntad si estás dispuesta. Si una parte de ti no está dispuesta, pues quizá podría ser que esto se entorpezca. Entonces, para poderlo lograr, tienes que unir todas tus partes. Y entonces no va a haber problema. Solo ten paciencia. No trates de hacer que las cosas ocurran rápidamente. Todo lo que tú quieres, todo lo que tú esperas va a llegar en su momento. Y para la segunda pregunta de la pareja, voy a sacar una runa. En efecto, él es cosecha para ti. Al ser cosecha, quiere decir que es importante retomar el aprendizaje, retomar lo que estás aprendiendo de esta persona, sentarte a decir, ¿para qué llegó a mi vida? Y llegarán las respuestas. El maestro se queda mientras tú encuentres para qué. Y fíjate, es impresionante cómo el universo, desde el punto de vista que tú lo veas, te va a guiar siempre en la misma dirección que es para tu bienestar. Aquí el arcángel Miguel te dice, honra y confía en tus sentimientos. Si tu corazón te dice que es tiempo de moverte de residencia, hazlo. Si no, escucha a tu corazón que es el que te va a llevar al camino correcto. Hay un resultado favorable una vez que tomes tu decisión y es un resultado favorable para todos los involucrados. Y con relación a tu maestro, te dice, libérate del miedo ahora. Siéntete seguro y merecedor de eliminarte de todo sentimiento, de todo pensamiento, de toda persona que sea tóxica, egocéntrica y pesada para ti. Tú lo vas a poder hacer si es que está la situación y si no, te vas a poder proteger de una situación igual. Y, bueno, nos vamos a un corte y regresamos con más preguntas. Aquí sigo recibiendo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!